¿Qué tal mis amigos? Seguidores de Ovidio y Musi 4818 Aquí están los dos muchachos El que está ahí en el teclado, el que va a cantar Nos va a echar una rolita y de aquí es bien chingón, chingón De los grandes cruperos inolvidables Viejitas pero bonitas Así que se oye Recio Vamos a ver, ¿cómo dice compadre? Ay, uy Me preguntaron a mí Échale Recio, primo Si soy feliz con ella Y puro pa' delante, oiga Respondí que peleamos Más me muero si no estoy con ella Eso Y a veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Me salgo de casa Más me vuelve a llamar Eso, puro pa' delante compadre Eso, ánimo pa' todos los amigos y paisanos En donde creen que se encuentran muchachos Aquí andan A ver si me gana A ver si ya Echen pa' delante compadre Así que Por los nervios me estoy trabando Eso ¿Verdá? Pues cruise